Muy buenas a todos soy Steven Dyer y os traigo un nuevo episodio de Road to Wound A ver si esta vez somos mas afortunados que nos sale una partida mas decente Tio es que ya empezamos otra vez que no se muere tio Que no se muere tio Por favor Madre mia con los fusiles de diamantes Estar orgulloso chaval este Venga sube 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 a ponerlo Vale 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 Venga 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 Madre mia chicos Nos estamos volviendo locos eh ya con tanto RPG Tanto oh dios pobrecillo Es que no tengo compasión es que me da igual la gente ya es que completamente Osea por mi ya se pueden morir todos Pero todos sin excepcion Que todos todos se mueran Que rabia me da esto toma pa ti A ver Que mas que mas Voy a ir por aqui Tomo bravo No 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 me mates Me ha matado Me ha matado Ahi tengo una bolsita mia dejada Asi que creo que la voy a coger si paso por ahi Voy a preparar aqui un misilaco Misilaco de los buenos Vale Me aturde Toma Venga tio Que no que no que no se muere Venga vamos chicos Hay que hay que remontar como sea esto Tio tiran por favor Pero que haces chaval Que se ha suicidado Madre mia Que nivel Que nivel Toma Que salga de ahi Coño Que dices Viene uno Toma La excepciona Toma Tomar viento A ver voy a ir por aqui a ver si pillo algún saquito Un saquito Necesito saquitos Necesito saquitos Vale cojo la bandera Corre 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 Me escondo aqui Donde estais Hola A ver Donde donde necesito saquitos 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 Necesito saquitos A ver voy a tirar la proteora Vale Vale tio osea esto Que rabia me da Pues no esta No hay un saquito por aqui No hay ningun saquito Bueno Mira, aqui hay Aqui hay gente Vale y os matan a los dos Bien bueno Al menos hemos recargado ya Y Ahora Uf, uy, 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 ahí hay un tío Me ha visto, me ha visto Me ha visto Voy a esperar a que venga este Toma Oh, que paciencia Madre mia chicos Madre mia, que paciencia Que paciencia Toma, que te ven Vale, vamos, 100 bajas ya con RPG Vamos, a ver Cuidado, cuidado, vale Uy, tío, pero que dices Vale, bien Tengo RPG, tengo RPG Vale, que no aparezca No Me estaba ahogando No podía hablar, madre mía, estoy resfriado Vaya Vaya putadón, es que no podía ni hablar, chicos Os juro, vale, vale, vale No, me matan aquí 5, 8, Dios mío Muérete Qué rabia me da esto Qué rabia me da Ahí hay dos, vale, nada Nada, nada, no tengo suerte Pero para nada, vamos O sea, lo más cerca que estoy De matar a alguien Vale, no No, 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 no No, no, tío, no me mates Qué rabia Va, 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 va Este me reacciona, por favor Vosotros me lo pedís Y yo lo voy a hacer Voy a reaccionar, os lo prometo A ver, no me puedo rendir No me puedo rendir Muérete Tío, pero por favor Que te mueras ya, tío Que te mueras ya Ala ya, pesado Vale, toma ¿Qué dices? ¿Se lo ha acuchillado? ¿Qué dices? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale A este le tengo preparado Una sorpresa Que va a venir por aquí Que se va a enterar Vamos De lo que soy yo Se va a enterar Tú, sal de aquí Enric, cuidado Toma, para ti Epa Ahí me escapo Bien, bien, bien Me escapo Y tengo otra vez Los dos RPG Me voy a vengar Me voy a vengar De todos ellos Os lo prometo, chicos Venga, venga, venga Vamos Venganza Pero de las duras Pero duras, duras Venga, va Nati Nati boy Este se llama Lleva el puñetero Camuflaje de 2 euros Gente rica, eh, chicos Haz mucho dinero Suelto por ahí A ver Venga Vamos a pillar C Vale, voy a pillar 50 puntitos Siempre van bien Venga, va Vamos, vamos Vamos Bien Y vamos a subir Aquí arriba A tirar un RPG Desde aquí Que no va a servir de nada Porque va a hacer un impact Un hitmarker Monumental Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Bueno, bueno Lo que acabo de ver ahí Pobre Henry A ver O sea Lo que le ha costado Matar a uno Madre del amor hermoso Venga, tío ¿Qué dices? Joder Joder Qué paciencia Chicos Hay que tener Con este juego Uuuu Qué paciencia No, tío 7 y 13 Es que de verdad O sea Es que es la peor partida Vamos O sea Con esta gente No puedo grabar Ni un solo episodio más Cuando acabe la partida Me voy de aquí Y me pongo a completar Los desafíos Con gente Con gente Yo qué sé Con menos idea Tío Esto es exagerado Mira, mira, mira Vaya campero Vaya campero Vale, vale Me están esperando ahí Justamente Si es que no pone Ni salir, tío Ni salir Me cago en la leche Voy a subir por aquí Ya me he enfadado Venga, tío Otra vez Oh No hay manera, chicos No hay manera Muérete Cabrón El mister navarro este Ala, toma Pa' ti Perdito Ala Y te voy a preparar una Que también Lo vas a flipar En patatas Como te lo comas Toma Pa' ti Ala A ver si dejas De dar vueltas Y te dedicas más A jugar Uy, uy, uy Visir Hearthstone Yo no paso por ahí, eh Yo me voy Yo me voy Yo me voy Me voy Mira, ahí hay uno Voy a pasar No me ha visto No me ha visto Vale Tengo un RPG más, chicos RPG más Uff Uff Corre, corre, corre Vale No me ha matado de milagro Hay uno aquí Hay un tío detrás Hay un tío detrás Vale No hay ningún tío detrás Imaginaciones mías No pasa nada Se permiten imaginaciones A estas alturas ¿Hay alguien aquí? Uy, sí Sí que hay alguien Foder, si hay alguien Va a ser por gente, ¿no? A ver No hay No, no Si no sé Hay uno aquí Pero Nada, nada Se ocupan ellos Se ocupan ellos O sea Nos tenemos que repartir un poco la faena A ver si no No voy a dejar A nadie Toma Muérete Que sao Ala, UAV Por fin, tío Por fin me saco algo Vale, vale, vale Voy a cuchillar a este No se lo espera Ala Por meterte con mis amigos Eso que lo sepas Y voy a sacar el RPG Recargo Y preparamos Por si algún afortunado Quiere entrar Por la puerta grande Quiere entrar por la puerta grande ¿Alguien? Hola Hola Hay alguien Si, si Si que hay alguien Si que hay alguien No 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 Ay, me mata 12 y 16 Vamos, vamos Vamos, cazador Tienes que ayudarme a arreglar la partida Vale Tiro las entes por ahí No, 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 no Hola Venga, chicos Madre mía No, 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 no Me mata por detrás, tío Pero ¿Dónde están todos los amigos? Vale El cazador ya ha hecho su fallida Muere, tío No, me lo ha esquivado en el último instante, chicos En el último instante En el último segundo me lo ha esquivado A ver Tenemos Es que vaya paliza nos están dando, chicos O sea, con todo el permiso del mundo Que nos están dando un repaso Que lo flipas Toma Venga, para ti Ala Eso por estarme molestando todo el rato, tío Venga Nos han provocado Intentando Bueno Se han puesto por ahí el C Y nos han hecho ir hacia allí Y ya está No hay más No hay más Cuidado Aquí viene uno Aquí vienen dos Claro que sí Claro que sí Y Sí Vamos ¿Es triple? ¿Es triple? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Medalla de triple baja, chicos Medalla de triple baja Vamos, vamos Esta partida no ha salido tan mal como esperaba Hemos conseguido la triple baja Madre mía Qué rápido lo estamos consiguiendo No, si esto es Road to Goal RPG Con Steven Dyer Si está claro Si está claro O sea que Vamos O sea Damos la vida Pero por cualquier baja Por cualquier baja La baja más tonta Daremos la vida hasta el final Hasta nuestros últimos instantes Bueno Bueno, bueno, bueno Ese tío ¿Qué dices? Ah, por la espalda Bueno 17-21 Y Está Tengo la posibilidad de hacer una última baja Vamos, vamos Vamos No Se acaba Bueno, chicos He acabado negativo Pero busquemos el lado positivo Desafíos de 100 bajas acabados Y una triple baja Que ha sido monumental O sea He pegado un salto ahí En plan competitivo Y He recargado a la velocidad de la luz Y Toma Disparo Increíble, chicos La verdad Muy contento con este episodio Aunque la derrota sea aumentada No voy a volver a jugar Con Contra este equipo Me voy a salir Y Cuando El próximo día que siga grabando El road to goal Pues me lo voy a pensar Dos veces Antes de jugar Porque Me puedo sacar todos los desafíos En un episodio más Así que Nada, chicos Espero que os haya gustado Aún veis que sigo un poco resfriado Sigo bastante tocado Pero bueno Me cuesta hablar a veces Pero Vamos a seguir sacando el RPG Porque me motiva un montón Ya veis que me he motivado Y nada Pues aquí tenéis la medalla de triple Baja con RPG Ahora mirad los desafíos que me piden El cryptek De 0 a 100 bajas con RPG Y nada Un sanguinario Mirad Que bien Que bien Y que más tenemos por aquí Tenemos también Estaba jugando con Miguel Y Henry A ver Un saludo desde aquí Gracias por acompañarme Tenemos Armas Armas ¿Dónde está? Armas secundarias ¿Cómo llevamos el lanzar cohetes? A ver RPG Maestría No Aquí Vale Nos faltan 10 bajas con impacto directo ¿Qué dices, tío? Esto tengo que pillar camperos Para hacer eso Bueno, esto va a costar bastante Has destruido una aeronave con RPG Tendré que esperar algún helicóptero furtivo Cosas de estas Pues si no Consigue una baja con un coche usando RPG Un coche Bueno Creo que esto es bastante factible Tengo que ir astando Con mapas de estos Consigue 5 medallas Doble baja con RPG Vale Bueno En principio todos los desafíos son factibles Así que nada, chicos Espero que os haya gustado No sé cuántos episodios más va a durar Pero de momento llevamos 6 Si no me equivoco Así que bueno Pues vamos por faena Supongo que llegaremos a los 10 Entre todos estos desafíos Y nada Pues gracias por todo el apoyo Como siempre Un super abrazo para todos Y cuidaos mucho Nos vemos Chao